... Auspician este programa. La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez, Conducción, Clave Seguridad SRL, Líder en Seguridad Privada, Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos, comenzando esta edición de día jueves en el embudo, jueves 12 de abril, con muchas novedades políticas, por cierto. Estamos viviendo momentos políticos realmente muy caldeados en la Argentina, que van desde el orden nacional, pasando por la provincia de Buenos Aires, y obviamente en los municipios. Porque si no, encontramos, por un lado, lo que sucedió y lo que ha dejado lamentablemente el temporal de la semana pasada, que ha afectado de manera notoria a muchos municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Caso Ituzahingó, caso Moreno, el caso de General Rodríguez, donde estuvo por estas horas el propio gobernador Scioli con el vicegobernador Gabriel Mariotto. Pero, si salimos de esa situación, nos trasladamos, por ejemplo, a lo que está pasando en San Miguel, con la empresa Covelia. Esta discusión que se dio a comienzos, en realidad no se dio, la discusión viene dándose hace tiempo, pero empieza a tener, o a emerger, a partir de la protesta furiosa de los trabajadores de Covelia, el lunes pasado en el centro de San Miguel, tirando la basura a la puerta del municipio de las calles que habían recolectado durante el fin de semana. Entonces, a esa situación también le sumamos cierta confrontación y clima de tensión a propósito de lo que pasa en la política. Y no alcanza con ello, que también se ha sumado en esta zona, en estos días, los paros de las empresas de transporte, como la empresa de la línea 60, Monza, que afecta a muchos vecinos, entre otros, de distritos a los cuales llegamos con la señal del canal provincial, como es el caso de Escobar. A propósito de Escobar, estuvimos el día miércoles, ayer, compartiendo la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, donde, como ustedes saben, el intendente da su discurso ante los concejales. Y la verdad que hubo definiciones fuertes del intendente Sandro Guzmán. Después vamos a compartir la entrevista que hiciéramos con él a solas, con el intendente, un poco repasando lo que él mismo había manifestado en esa apertura de las sesiones, donde también cargó muy duro con la empresa Covelia. Al igual que lo que está pasando en San Miguel, Sandro Guzmán dijo cosas similares para con Covelia, que también presta parte del servicio de recolección en Escobar. Así que, la verdad que hay muchas novedades y nos falta todavía analizar lo que está pasando, bueno, que es mucho más notorio, mucho más charlado y publicitado, que lo que pasa en el orden nacional, ¿no? Con la renuncia de Esteban Rí, que se conoció el martes, mientras terminábamos de hacer nuestro programa de ese día, todo lo que sucedió posterior a ello, la idea que presentó Cristina Fernández de Kirchner, de que un hombre muy, muy ligado a Boudou, sea quien reemplace a Esteban Rí, todo un símbolo, Esteban Rí para el cristinismo o el kirchnerismo, y su dedicación a resaltar la militancia de los noventa. Se fue de las cercanías del gobierno, porque si bien la Procuración es un poder independiente, pero en su momento fue Rí propuesto por Néstor Kirchner como Presidente de la Nación, y por supuesto avalado por el Senado, que necesita ser aprobado en sus dos tercios, tema que también ahora deberá resolver el gobierno, porque no tiene los dos tercios en el Senado de la Nación, tendrá que negociar con la oposición. Me parece que ahí va a haber una traba fuerte, porque ha caído mal, en la comunidad en general ha caído mal, la idea de que un hombre muy, muy ligado a Boudou, sea quien ahora controle los fiscales casualmente, cuando hay una causa en marcha que lo está investigando al ex ministro de Economía y actual vicepresidente de la República. Bueno, tenemos muchos temas por eso, para conversar en el programa de esta noche, vamos a hablar de seguridad, ya el martes le dijimos, y estuvimos conversando con el secretario de Gobierno de Malvinas Argentinas, con Miguel Arari, que su secretaría se ha hecho cargo de la dirección de seguridad y del control directo del área de seguridad en el municipio de Malvinas Argentinas, y en la mañana o en el mediodía del miércoles, se hizo una entrega de patrulleros como tal cual había anunciado el propio secretario de Gobierno. Así que vamos a hablar de ese tema también, y muchas cosas más. Así que les propongo que se quede con nosotros hasta prácticamente las 10 de la noche, en este día jueves 12 de abril. Primera pausa y ya venimos con todos los temas. Pustelo Hermanos, más de 40 años en el mercado, somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial, con bajo contenido de sodio. Huenca de Lucro, Mendoza, Pustelo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines, teléfono 4660-1122. Pustelo Hermanos. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos, cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100. 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, alvear propiedades, martillero titular, Dr. Armando Caracoche. 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades, martillero titular, Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar, Caspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a meternos en el tema de seguridad y marvinas argentinas. El martes le contamos y escuchamos palabras del secretario de gobierno de ese municipio, Miguel Alari, que se ha hecho cargo a su secretaría del manejo del área de seguridad. Recordemos que eso antes estaba bajo la órbita un poco de la Secretaría de Salud, que tenía la conducción de la doctora Andrea Núñez, que ha estado muchas veces con nosotros en nuestro programa conversando. La doctora Andrea Núñez decidió renunciar cuando se enteró de algunas modificaciones en su área que se podían llegar a dar, como por ejemplo la llegada del ex jefe distrital policía ya retirado, Daniel Echeverría. Bueno, se produjo allí la salida de Andrea Núñez. Parece que no en buenos términos, la salida de Andrea Núñez parece que no fue en buenos términos, que incluso habría algunos expedientes que desaparecieron y que no regresaron al municipio. Así que bueno, en ese contexto, Carilino decide que la Secretaría de Gobierno pase a controlar o pase bajo su órbita la dirección de seguridad, que como bien relataba Miguel Alari el martes, se dividió. Hay dos sectores que van a controlar el tema de seguridad. Pero yo quiero repasar algunos de los detalles que daba justamente sobre este tema el propio secretario de gobierno, Miguel Alari, antes de meternos en lo que pasó el miércoles al mediodía. Bueno, estamos a cargo ahora desde el área de gobierno de la dirección de seguridad, una dirección que se ha dividido en dos para que sea un poco más práctico el manejo. Digamos, la mitad la maneja el comisario retirado Echeverría, Daniel, y la otra mitad, bueno, todavía la estamos manejando desde aquí de gobierno, que es la dirección de seguridad, lo que corresponde a las imágenes, al monitoreo, asistencia a la víctima. Así que trabajando con normalidad, muy práctica, muy dinámica y la verdad que, bueno, resolviendo rápidamente muchas cuestiones que tienen que ver con la inseguridad de todos los días. ¿Y a qué obedece esta división? Digamos, es una idea de una mayor operatividad. ¿Qué representa la otra parte que maneja Daniel Echeverría, por ejemplo? Bueno, tiene que ver con esto, mayor operatividad. ¿Por qué? Porque tenemos 36 patrulleros que son municipales. A esto le tenemos que agregar 25 que son de la policía bonaerense. Como se trabaja en conjunto, y los patrulleros nuestros van con un policía de la bonaerense, bueno, ya, digamos, este diálogo un poco, un poco estaba, un poco perdido con la policía. Tuvimos que sentarnos nuevamente con los comisarios, con el jefe distrital, de esta manera poder lograr una armonía de trabajo. Y de esta manera, digamos, con el esfuerzo de la municipalidad, más el de la policía, que de hecho lo tienen que hacer porque están bastante desprovistos de todo. Digamos, si usted ve la policía hoy, está totalmente empobrecida. Es decir, los coches en mal estado, no tienen cubierta, no tienen mantenimiento. Creo que faltan chalecos, creo que es lo que la policía bonaerense hace, es un trabajo sobrehumano. Así que, bueno, con el trabajo del Intendente Cariglino, con la dirección que abrió de seguridad, de protección ciudadana, aunando esfuerzo, yo creo que estamos haciendo un trabajo realmente importante. Bueno, ahí estaba entonces la explicación de cómo ha cambiado el organigrama en este sentido de la Secretaría de Gobierno y la absorción de la dirección de seguridad, que no es un tema menor. Estamos hablando de una de las cuestiones más sensibles hoy para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que es justamente la inseguridad, donde todos los días vemos cómo se recrudece este tema en general. Nadie está exento de poder ser víctima de un delito, pero también se está observando mucha violencia en los delitos a partir de lo que fue el caso del periodista o conductor Bavi Echecopar. Sí, como que hay una violencia mayor, como que estas cosas se van contagiando. Y el otro día nos enterábamos del caso de una muerte de una pareja de policías federales en la zona de Morón. Y todos los días, lamentablemente, vamos encontrando este tipo de situaciones donde ya los robos se tornan demasiado violentos y terminan muchas veces en asesinatos. A propósito de ello, vamos a ver imágenes, porque el miércoles al mediodía, casi como una especie de debut después de lo que planteamos en el programa del martes, justamente el secretario de gobierno, Miguel Arari, con el senador provincial Roque Cariglino y las autoridades policiales del distrito, hicieron una nueva entrega de móviles a la policía de la provincia de Buenos Aires. Son móviles que compra el municipio, pero que inmediatamente cede para que sean distribuidos en las distintas dependencias policiales de la bonaerense. Esto lo decide, en definitiva, después el jefe distrital, a donde corresponde cada uno de los móviles, pero es un aporte que hace, en este caso, el municipio para que la policía pueda tener mejores condiciones de trabajo. Por lo menos, autos cero kilómetros, camionetas cero kilómetros, ustedes a veces compartirán la opinión conmigo. Uno va por la calle y ve que hay patrulleros que están desvencijados, absolutamente rotos, con cubiertas que están en mal estado, con la carrocería también en mal estado, lo que obviamente provoca una enorme diferencia con los delincuentes, que por lo general, los más sofisticados, se mueven en autos de alta gama. Entonces, es necesario que la policía, como mínimo, tenga patrulleros que estén acordes si tiene que hacer una persecución con un auto de alta gama. Hay muchos, coinciden los que saben de estos temas, que un auto que es muy utilizado en la jerga de Lampa, hoy por hoy es el Volkswagen Bora, pero no cualquier Volkswagen Bora, sino un Volkswagen Bora con un motor determinado que, si no me equivoco, es el Turbo 1.8. Este es un auto utilizado últimamente en la jerga de Lampa, que obviamente necesita que las patrullas estén acordes para poder perseguir a estos tipos de automóviles. Y ni que hablar del armamento, ¿no? Es decir, la policía bonaerense a veces tiene armamento realmente muy avanzado, los delincuentes en relación a lo que tiene la policía. Así que, bueno, esto pasó en Malvinas Argentinas en estas últimas horas. Hago una pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes. Mueblería San Cayetano Muebles en todos los estilos Amplio salón de exposición Consulte planes de pago Mueblería San Cayetano Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur Agencia Rodo Agencia de Quinielas Juegue, gane y cobre en el acto en cualquiera de nuestras sucursales Quiniela, Quiniseis, Loto, Bingo, Telequino, Prode Todas las raspaditas Además, puede pagar sus impuestos y servicios Agencia Rodo Acérquese, que la suerte lo está esperando Acérquese, que la suerte lo está esperando Baterías Liva Recomendable con garantía para maquinaria vial Camiones, colectivos y autos Control y service gratis Consulte nuestros precios Somos fabricantes Abierto todo el año Ruta 8, kilómetro 35200 José Cepaz A 200 metros del cruce Voltar Centro integral para la construcción Amplia variedad en construcción en seco Placas de yeso Perfilería y accesorios Cerámicos y porcelanatos Aberturas Puertas y ventanas Amoblamientos para baños y cocinas Grifería Materiales para la construcción Ferretería Voltar Centro integral para la construcción Ruta 197, número 1497, Gran Burr Teléfono, 02320-480-015 Pinturería Pinturería no Atención y asesoramiento personalizado Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria Entrega y asesoramiento en obra Para nosotros, lo más importante, son los clientes Avenida Mitre 2301 San Miguel Con teléfono 4664-8137 Pinturería no Bueno, vamos a meternos ahora en el distrito de Escobar Donde allí el intendente Sandro Guzmán Como viene sucediendo en casi todos los municipios por esta fecha Realizó la apertura de sesiones del Consejo Deliberante Donde la verdad que hubo algunas definiciones interesantes del intendente municipal En ese discurso que brindó ante los concejales Recordemos que Sandro Guzmán es intendente reelecto en Escobar Y que este es el primer discurso del segundo mandato Que tuvo, como decía, algunas definiciones importantes Una de ellas cuando se refirió a tres empresas en particular A la empresa Edenor, a la empresa Covelia Y a la empresa de autopistas del Sol Que es la empresa que concesiona la autopista panamericana Que pasa por Escobar Con tres cuestiones distintas, ¿no? Es decir, un poco el reclamo que hizo el intendente allí Tiene que ver con inversiones No para el caso de Covelia Pero sí para el caso de Edenor Y también de autopistas del Sol Es decir, falta de inversión Inversiones que estaban comprometidas y que no se hicieron Y en el caso de Edenor Está claro que esto es una problemática Que se viene multiplicando en otros distritos De la provincia de Buenos Aires Y que se ha visto muy claramente A partir de lo que sucedió con el temporal La semana pasada Bueno, que ha traído tanto inconveniente Con el recorte del suministro eléctrico Con los postes que se cayeron y demás Que muchos reclaman mayor celeridad A la empresa de Edenor Para que restituya el servicio Así que parece que empieza a haber un malestar generalizado En el tema de los intendentes O los municipios Para con el servicio de Edenor Que esto en realidad También es consecuencia Me parece de un proceso un poco más largo Donde muchas empresas prestadoras de energía No han hecho las inversiones correspondientes Pero no Porque no quisieron hacer las inversiones Quizá hay un poco de eso Pero también me parece que hay un poco de lo otro Es decir, tarifas congeladas Y los costos no son los mismos En la Argentina los costos no han estado congelados Y muchas empresas sufren esta consecuencia De tener que Con casi un mismo ingreso Bueno, solventar mayores costos Es decir, que hay todo un tira y afloje Que en algún momento Va a tener que sincerarse Amagó el gobierno a hacerlo Con la quita de los subsidios A principios de año A finales del año pasado Ahora es como que eso se detuvo A partir del accidente de once Es como que dijeron Bueno, esperen Porque el clima social Para seguir quitando subsidios No es el adecuado Bueno, en ese marco Sandro Guzmán también Hizo otras definiciones importantes Habló, por ejemplo De que consideraba Que Escobar En los próximos años Se iba a convertir En el municipio más importante De la provincia de Buenos Aires Y bueno En la nota que vamos a escuchar ahora Él va a explicar Por qué Dijo lo que dijo Y a qué se refería En ese sentido También hablamos con él De la relación De la provincia de Buenos Aires Con El gobierno De los municipios O con los municipios en general A partir del recorte En la coparticipación Ustedes escucharon El martes Al intendente de José C. Paz Aquí en este programa Carlos Urquiaga Decir que Scioli Se había comprometido A que los intendentes Reciban el dinero Que se les había quitado La coparticipación Bueno Sandro Guzmán Va a hablar de ese tema Hay algún cambio En cuanto a lo que dijo Urquiaga Con relación a lo que nos va a contar El propio intendente De Escobar Bueno Hacemos entonces Extensivo Este comentario A la palabra Justamente Del intendente municipal Del distrito de Escobar Sandro Guzmán Intendente Hizo me parece también Otra definición fuerte Dijo En un plazo De aproximadamente 10 años Escobar se va a convertir En uno de los distritos Más importantes De la provincia de Buenos Aires Recién a lo último Se animó a decir En el más importante De la provincia de Buenos Aires Yo estoy de esto seguro Por una sencilla razón Porque Escobar es mucho Más grande Que casi La mayoría De su vecino Y que es grande Parte del territorio De la provincia de Buenos Aires Tiene 330 kilómetros De territorio No de islas Sino de territorio genuino Del cual El plan maestro De urbanización Y el código nuevo Nos permitió Ordenarlo O sea Hoy tenemos Para que usted se dé cuenta Más de 5.000 hectáreas En este momento Explotada por inversiones inmobiliarias Cuando hablamos De 5.000 hectáreas Estamos hablando Prácticamente De un distrito Por decir Carlos Como Hurlingan Un sector Más grande Que un municipio Donde Con gente De poder adquisitivo Alto Más Diferentes circuitos De que estamos hablando De la industria Esto va a hacer Que Escobar Crezca mucho En su tasa A niveles altos Porque son lugares Donde seguramente La tasa va a valer Más que en los barrios Y el volumen Hace saber Que va a tener Una posibilidad terrible Por ahí como la tiene Hoy Tigre Pero como Escobar Cuenta con más tierras Que Tigre Yo me animo a decir Que a lo largo De los años Va a ser más potente Que Tigre Una de las últimas preguntas Habló recién De la aceleración En el proceso De la construcción Del hospital Del bicentenario Con la llegada En tiempo y forma De los fondos Esto también es una manera De desmentir Las tantas versiones Que circularon A comienzos del año Y en estos meses Sobre un retraso En el envío De los fondos Del gobierno nacional A los intendentes Para las obras Si en este caso Los fondos llegan Con gran rapidez Estos son fondos Del PAMI No son directamente Del Ministerio de Infraestructura Y la verdad Que nos pone muy contentos Porque vemos Que se está trabajando Rápidamente Con una gran cantidad De maquinaria Pesada Y bueno Y aprovecho tu medio Para desmentir En un momento Habían venido Un agente de ETN Donde le habían pagado Unos pesos A algunos chicos Para decir que el hospital No se iba a hacer Y algunas mujeres Que después vinieron A disculparse De una operación burda De la cual Yo con todo respeto Les pedí Que ahora Que el hospital Se está construyendo Y que está Que lo vengan A firmar Pero no han venido Lo hice público Les mandé una nota También Pidiéndole que vengan A desmentir Lo que en un momento Habían dicho Pero bueno Sirve siempre para explicar Y es una obra Que no se puede tapar Realmente Las dos últimas preguntas El otro día hablábamos Por ejemplo Con el intendente José C. Paz Urquiaga Y hablaba De la reunión diversa Que tuvieron los intendentes Con el gobernador De la provincia A raíz del recorte En la coparticipación Que han sufrido Varios municipios Y que yo les había Comprometido De alguna forma Reestablecer esos fondos ¿Esto es así? Nosotros no fuimos A una reunión A pedirle a Scioli Que nos devuelva La plata que nos sacaron Nosotros fuimos Con ideas nuevas Esa es la diferencia Por ahí Algunos medios Tomaron Todos llevamos Un programa De ideas De la cual Ya no habíamos reunido Los intendentes Para formalizarlas Y le dijimos Mire gobernador Nosotros estamos Teniendo este problema La inflación Ha crecido Ha hecho Que nuestros gastos Sean mayores Y hoy no encontramos Que nuestra coparticipación Es menor Tenemos esta herramienta Donde se puede recaudar Que son herramientas Totalmente Fiscalizadas Allá por los diferentes Municipios Donde usted puede Hacerse de este dinero Para los municipios O sea Por ahí en algunos medios Se reflejó Que nosotros fuimos A un tire y afloje Por la plata Que nosotros Conciertamos Que nos pertenece No fue así El gobernador Lo tomó En evaluación Pero por lo que yo sé Hasta el momento Todavía no hemos tenido Ninguna novedad Si es verdad Que a los municipios Nos está faltando Estos fondos Que nos llegaban antes Una última ¿Usted es de los intendentes Que le creen a Vudú? Si, si por supuesto Vudú Es el vicepresidente Del proyecto Al cual yo pertenezco Bueno, ahí estaba La nota con Sandro Guzmán Con muchos temas Y muchos tópicos Que hablan también De la actualidad De la política bonaerense Cómo está un poco La relación Scioli-intendentes Si se recortaron O no los fondos O los envíos de fondos Sandro Guzmán Fue muy claro Que si en el hospital Del vicentenero Que estamos haciendo No hay ningún problema La verdad que los fondos Llegan fluidos Son fondos del PAMI Pero bueno Están llegando Ante las versiones Que habían Bueno, y la última pregunta Por supuesto El tema Vudú Que ocupa gran parte De la atención política Y mediática De las últimas semanas En la República Argentina Que obviamente Es una respuesta Como la que ha dado Urquiag Y la que han dado Otros dirigentes En el Frente para la Victoria Porque tampoco Van a opinar muy distinto Quizás el que más jugado Estuvo en su momento Fue el ministro del Interior Florencio Randazzo Cuando dijo Yo no pongo las manos En el fuego por nadie En relación a cuando Le preguntaron Si las ponía por Vudú Si confiaba ciegamente En las expresiones Del ex ministro de Economía Y actual vicepresidente Esto me hace acordar Un poco a lo que le leíamos El martes Esa nota brillante Gráfica Muy explicativa De Jorge Fernández Díaz En La Nación Donde justamente Él hacía todo un análisis De cómo se mueve El mundo del off the record Es decir Fuera del micrófono Y después lo que hay que decir Ante los micrófonos Sobre todo dentro Del oficialismo Del Frente para la Victoria Donde hay todo un equipo Que detecta Quien puede haber sido El dirigente Que le dio cierta información Al periodista Para después llamarlo A ese dirigente Y decirle Tenés que salir a decir Todo lo contrario Tenés que salir a desmentir esto Y así funciona Esa usina Que bueno Es una característica De este proceso político Que ha comenzado Con Néstor Kirchner En el 2013 Y que continúa Con Cristina Después vamos a analizar Ese tema Quiero analizar en el próximo bloque Ese tema de la continuidad Del kirchnerismo O el reemplazo del kirchnerismo Por el cristinismo Me da la sensación De que los episodios De las últimas horas Tienen que ver con eso Tienen que ver con Ya una imposición De un estilo diferente El de Cristina Con el de Néstor Kirchner Y esto me parece Que es digno de analizarlo Hacemos la pausa Y enseguida nos metemos En un tema O en los temas De la actualidad política De la Argentina De la provincia Y también de los municipios Ya venimos EG Clínica de Dermatología Y Estética Tecnología de ultrageneración Ultracavitación Radiofrecuencia Luz pulsado intenso Botox Implantes Rejuvenecimiento facial Y corporal Tratamientos anticelulíticos DG Clínica de Dermatología Y Estética Italia 989 San Miguel Teléfono 4451 2686 Si necesita vender Comprar O alquilar Acérquese A Huejara Inmobiliaria Desde 1976 Nos avalan La experiencia En la zona Además Le ofrecemos Los servicios De su estudio jurídico Para los temas Relacionados Con su inmueble Inmobiliaria Huejara Construido con recursos municipales Esfuerzo y trabajo Ya funciona en Malvinas Argentinas El hospital central De pediatría Más importante De la provincia De Buenos Aires Doscientos ochenta camas 621 Y de 181 Asterisco 4716 Voltar Voltar Centro integral para la construcción Amplia variedad en construcción en seco Placas de yeso Perfilería y accesorios Cerámicos y porcelanatos Aberturas Puertas y ventanas Amoblamientos para baños Amoblamientos para baños y cocinas Grifería Materiales para la construcción Ferretería Voltar Centro integral para la construcción Ruta 197 Número 1497 Gran Bur Teléfono 02320 480 015 Hotel La Joya Un castillo milenario Convertido en el templo del amor Atendido con la mayor privacidad Y discreción Cocheras individuales Habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV Hidromasajes Servicio de bar y boutique Hotel La Joya Un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel Acercate Tendrás la mejor calidad al mejor precio Hotel La Joya Disfrute su estadía Promifer Hierros para la construcción e industria Aislaciones para techos Cinguería estándar Chapas Policarbonatos Membranas Herrajes Mayas Y muchos productos más Atención personalizada Cortes a medida Y entrega a domicilio Sin cargo Una empresa en constante crecimiento E innovación Propifer Ruta 8 Número 4077 Esquina Roca San Miguel Teléfono 4667 0454 Bueno vamos a meternos Por supuesto en algunos temas muy actuales A propósito de De que mucha gente incluso se comunicó con nosotros a través de De internet En nuestras redes sociales En twitter O también en el facebook Y nos preguntan Por como sigue El conflicto De San Miguel Y la empresa Covelia Que es la empresa que recolecta los residuos En No solo en San Miguel Sino en gran parte de la república argentina A ver no de la república argentina Sino en gran parte Del conurbano bonaerense La situación está Por estas horas A punto de Resolverse Cuando digo resolverse No quiero decir Que La resolución va a ser Una resolución simple Puede ser una resolución traumática incluso Porque como hemos visto Al comienzo de esta semana En las imágenes de la basura Tirada en el centro de San Miguel Me parece Por la información que nosotros tenemos Que esa metodología de protesta Hizo Que esto sea un antes y un después Que todo lo que quizás se había ido hablando En su momento Negociando Prolongación de los contratos La nueva licitación Entre la empresa y el municipio de San Miguel En este caso en algunas ocasiones Hablando con Con el intendente de la torre Me parece que eso fue un clic Hay un antes y un después De esa metodología de protesta Es decir De tirar la basura En la puerta del municipio Parece que esto cayó Muy mal Muy mal En el intendente municipal Y esto Es un aditivo más Para entender Cuál puede ser La resolución inminente En las próximas horas Porque estamos hablando De un servicio Que como ustedes saben Es un servicio Fundamental Fundamental Es cierto Que Covelia Esta empresa Esta empresa que siempre En el inconsciente O no en el inconsciente Sino casi en el consciente Colectivo Se la ha identificado Con Hugo Moyano Incluso hasta la justicia Intentó O intenta saber Si hay alguna vinculación Entre Covelia Y Hugo Moyano Hugo Moyano Titular del sindicato De camioneros Y Covelia Yo creo que políticamente Sería muy fuerte Muy fuerte Que cuando se destrabe Este conflicto Que ya no es solo De San Miguel Que ya no es solo De San Miguel También por ejemplo En otros distritos Covelia está en conflicto Con los intendentes O con las intendencias Digo Cuando se destrabe Este conflicto O en el momento Que se destrabe Es muy importante Conocer Cuál va a ser La posición Del gremio Para También tener Indicios verdaderos Si de verdad Valga la redundancia Hay relación directa Entre La empresa Y Hugo Moyano Nosotros tenemos Alguna información Alguna información Al respecto Que da cuenta De que el gremio Estaría dispuesto Cual sea La decisión De los municipios De apoyar Esa decisión Siempre y cuando Claro está Queden preservadas Las fuentes De trabajo De quienes Hoy revisten En una empresa Determinada En este caso Puede ser Covelia Si hay un pronunciamiento Del gremio Como creo ya Hubo por lo menos Un antecedente En la última reunión Que tuvieron En el ministerio De trabajo De san miguel Hace unas horas Atrás Los representantes De Covelia El municipio Y el ministerio De trabajo Que casualmente El delegado Regional Del ministerio De trabajo Walter De rojas Es un hombre Es un hombre Que proviene Del sindicato De camioneros Es un hombre De mollano Que además Es el delegado Del ministerio De trabajo Es decir Allí Aparentemente Por lo que nosotros Sabemos Lo que se planteó Es Bueno Miren La situación Empresarial Entre el municipio Y Covelia La relación contractual Es un problema Del municipio Y Covelia Es decir Los trabajadores O el sindicato Lo único que quiere saber Es si Los empleados No se van a quedar Sin trabajo Me parece que Por allí Hay un camino Que podría Verse Solucionado El problema Porque el otro día Fueron los empleados A protestar a la puerta Con los camiones Y tiraron la basura allí No sé si engañados O para evitar Que no se los tenga en cuenta A la hora de negociar Si es que hay una salida De la empresa Si hay un cambio En la empresa O no Digo Esto no pasa Solo en San Miguel Hay otros municipios Que están En situación De tensión También con Covelia Y puede haber Hasta un efecto Dominó ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar? Porque estamos hablando Repito De una connotación Política muy fuerte Covelia ha crecido En los últimos años Muchísimo Ha tenido Y tiene injerencia En muchos municipios Del conurbano De la provincia De Buenos Aires Está En el imaginario Colectivo Esta vinculación Directa a Covelia Moyano Vinculación Repito Que hasta la justicia Intenta aprobar O intentó aprobar Esto tiene Lecturas políticas Que son indudables Hay lecturas políticas Que son indudables Si Covelia Tiene que ver Con Moyano Bueno Ya la discusión De los intendentes No es con una empresa En particular Sino ya con Una figura O lo que representa Esa figura Hoy para El Frente para la Victoria Que es de suma oposición Es una de las personas Que hoy está En la primera línea De la oposición Al gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Ustedes saben que Para la lógica Del gobierno Ser oposición Es tan solo Pensar distinto Si ya uno piensa distinto En un tema Y pasa a ser enrolado En las filas De la oposición Pero además Ha habido otros gestos De la presidencia En las últimas horas Con relación a quitarle O ir recortándole Poder a Hugo Moyano Y hay también Una fuerte versión Que dice que podría Pasar algo así En la provincia De Buenos Aires Donde la empresa Covelia Tiene Por ejemplo La concesión Renovada por Scioli Del transporte De los elementos Y los insumos Del plan Vida Es un plan Que entrega alimentos En la provincia De Buenos Aires Es un plan Que no comenzó Con Scioli Que viene de antes De la época De Eduardo Dualde Pero que Scioli sí hizo Un contrato Con Covelia Para que justamente Sean los camiones De Covelia O camiones de Covelia Los que hagan este reparto En la provincia De Buenos Aires Entonces Está muy enmaraneado El tema Muy muy enmaraneado Pero me parece Que hay que estar Muy atentos Porque son horas Decisivas Quizá De aquí Al fin de semana Mañana O en las próximas horas Podamos tener una concreción De cómo termina Este conflicto Que repito Ya no es un conflicto Solo de la frontera De San Miguel Esto es una cuestión Que va un poco más allá Y por estas horas Alguien me decía Está cerca la definición Está cerca la definición Obviamente en el medio Siempre está El vecino Que es el que Quizá sufre Las consecuencias De que su Basura no se recolecta Que se acumula Esto siempre produce Un inconveniente No es grato No es No es bonito Tener la basura En la puerta De su casa Durante varios días Pero bueno Me parece que esto También puede llegar A ser El antes y un Después de una lógica De manejar las cosas Y si además En definitiva Esto repercute En que hay un mejor servicio Y que Los municipios Gastan menos Bueno Seguramente No sé Digo que el dinero Se usará para otra cosa Porque Está complicada La situación Entre los gastos Y los ingresos En general En la administración Pública Está complicada Más allá de que A veces Estas cosas No se quieran contar Mucho O no se quieran hablar Pero la situación No es fácil Uno escucha a los intendentes Ya Como lo escuchábamos A Urquiaga el martes Diciendo Bueno Nos recortaron mucho dinero De coparticipación Y por lo general Después de los salarios El tema de recolección De residuos Es el principal gasto Que tiene un municipio La empresa Covelia Viene pidiendo aumentos Del orden del 100 Por 100 Creo que en San Miguel Pidió 110 Por ejemplo En Escobar Pidió creo que 100% Es decir Hay un tema difícil Allí de resolver Porque Los municipios No tienen un 100% Más de ingresos Al contrario Están teniendo menos ingresos Así que está Allí por destrabarse La situación Esto habla De la tensión fuerte En la política De la provincia De Buenos Aires Que así como El martes Yo le leía El artículo De Jorge Fernández Díaz La verdad que el fin De semana Fue un deleite Leer las distintas opiniones Según quién está Posicionado en cada lugar ¿No? Es decir Desde hace tiempo Uno lee a Horacio Verbisky No porque comparta Lo que dice Horacio Verbisky Sino para tener Una idea De cómo piensa Un ala del gobierno ¿No? Que la verdad está Decididamente Enfrentado Por ejemplo Al siolismo No es nuevo esto A Casal A Scioli Al proyecto de Scioli La verdad que la última nota Que escribe Verbisky Habla de De una reunión Entre Hombres De la provincia De Buenos Aires Que tendrían que ver Con la empresa Volt Dice Dos hombres De estrecha relación Con el gobernador Bonaerense Daniel Scioli Fueron careados Por el juez federal Daniel Rafecas En un giro tan asombroso Como inadvertido Del escándalo Volt Chicone Cuyas atención mediática Se concentra En el vicepresidente Amado Vudú Ellos son Guillermo Enrique Gabela Accionista y director De la empresa Volt Que desde hace dos décadas Explota por contratación Directa del juego En la provincia De Buenos Aires Esto me parece Que es un error Porque en realidad Volt No es que explota el juego Volt Su negocio principal En la provincia De Buenos Aires En el juego Tiene que ver Con el casino de Tigre Pero además Lo que hace Volt Y tiene concesionado En la provincia De Buenos Aires Es la colocación Y la administración De las máquinas Que capturan Las apuestas online En las agencias De lotería En esas agencias Que uno ve En los centros comerciales O en los supermercados Y demás Que son las agencias Oficiales De lotería Cuando uno va A apostar La apuesta Se capta online Es decir Ingresa al sistema Directo De la provincia De Buenos Aires Esto se hizo En gran parte Esta modernización De todo el sistema Online De control Y de captación De apuestas Durante el gobierno De Felipe Solá Cuando el exdiputado Franco Laporta Era el interventor Del instituto Provincial De loterías Y casinos De la provincia De Buenos Aires Que incluso Implementó El sistema Hiperión Que es un sistema De control De los bingos Para que se sepa Exactamente Cuánto factura Cada máquina Traga moneda Y por eso La provincia Y para que eso Pueda la provincia Cobrar lo que corresponde Por cada máquina Antes Los bingos No tenían ningún control Eso se pagaba Con declaraciones juradas Que hacían Los propios propietarios Los dueños De los bingos Que decían Bueno Tal máquina Facturó 10 pesos La otra 15 La verdad que ustedes saben Que eso era un poco Incontrolable Es decir A partir de toda esa movida Es cuando viene Toda esta modernización De la cual forma parte Obviamente La empresa Bolt A la cual Le adjudican Ser responsable De toda esta maniobra Destituyente Como dijo El diputado De Petri Del vicepresidente Ahora y después De la presidenta Porque creen Que van después Por la presidenta De la república Así La nota de Berbicki Que ya Me cuentan Que algunos funcionarios Del gobierno de Scioli Les causa gracia Y que les muestran Según ellos Ya un grado De desesperación Bastante fuerte De un sector Del cristinismo Que bueno Evidencia en el futuro Que la renovación O el recambio Presidencial Podría recaer En figuras Que no son Tan cercanas A su pensamiento Vamos a la última pausa Y ya cerramos El programa De esta noche Montañismo profesional Montañismo profesional Camping Indumentaria Montagne En San Miguel Paunero 1369 Telas antidesgarro Protección solar Camperas de máxima Impermeabilidad Montagne Paunero 1369 San Miguel El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 Kilómetro 31 200 San Miguel Teléfono 4664 2937 4664 8039 Trevi Helados Y café Un lugar ideal Para disfrutar De la excelencia De nuestros helados Artesanales Elaborados Con materias primas De máxima calidad Con la apertura Con la apertura De la sucursal En Bellavista Además de helados Pueden probar Nuestra cafetería Con desayunos Delicatece En variedad En licuados Y otras exquisiteces Más Para poder compartir En familia Trevi Helados Y café En San Miguel Belgrano 1141 En Muñiz Avenida Presidente Perón Y San José Y ahora En Bellavista Avenida Francia Y Senador Morón Trevi Helados Y café La fiaca La mejor opción En somiers Colchones Futones Y ropa de cama Contamos con Sábanas Frazadas Acolchados Toallas Y manteles Trabajamos Con tarjetas De crédito Y créditos Personales La fiaca Entrega Sin cargo Cinco años De garantía Leandro Enalén 1628 San Miguel Teléfono 4664 8884 Colegio San Nicolás Un lugar Especial Para la educación Conectado Con la naturaleza Y la integración Familiar Orientado A continuar Estudios Superiores Y capacitando Para el mercado Laboral Polimodal Secundaria Educación Primaria Jardín De Infantes Colegio San Nicolás Abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines Teléfono 02320 439 910 Mitre Mitre Mat Mitre Mat Más de 45 años De atención Al público Y gremio Avalan nuestra honestidad Y prestigio Puertas Ventanas Portones Y mucho más Ahora Mitre Mat Incorporó Las mejores marcas Para construcción En seco A través de Centro Sec SRL Todo lo que necesite Para su casa Negocio Country Departamento Adaptándose A todo tipo De construcción Estándar Y a medida Avenida Mitre 2320 San Miguel Teléfono 4664 9706 La Municipalidad De Escobar Informa El Intendente Sandro Guzmán Presentó La nueva ambulancia Para el Barrio 24 de Febrero Entregó Más de 50 Pensiones Y más de 100 Escrituras Para vecinos Del partido De Escobar Cientos de ciudadanos Accedieron a productos De bajo costo Y alta calidad Con los programas Nacionales De carne Pollo Pescado Y lácteos Para todo Y continúan Las campañas Gratuitas De vacunación Antirrábica Esterilización Y adopción De mascotas En todo el distrito Para que Escobar Siga creciendo En San Miguel Fábrica de Pastas Las Glicinas Elaboración De pastas artesanales De máxima calidad Y sabor Ravioles Gnocchis Sorrentinos Y mucho más Las Glicinas Ángel de Lía 1158 San Miguel Delivery Al 4667 1409 En Tortuguitas Alvear Propiedades Martillero titular Doctor Armando Caracoche 25 años de trayectoria Garantizan confianza Y seguridad En sus negocios Inmobiliarios Operaciones simultáneas Préstamos hipotecarios Financiación adecuada A sus necesidades Agente oficial Del círculo inmobiliario Broker Adherido A Casas Pulte Alvear Propiedades Martillero titular Doctor Armando Caracoche José Ferré 4051 Tortuguitas Bueno, estamos en el final del programa Yo decía en un momento Que hay que hacer una reflexión ¿No? Es decir ¿Terminó el kirchnerismo? Y ya estamos en plena etapa Del cristinismo Pregunta Porque ya hay muchas cosas Y el ejemplo más claro Esta semana se da Con la salida de Esteban Rigi El hombre que Que fue el procurador general De la corte O sea El jefe de los fiscales De la Argentina De los fiscales federales De la Argentina Que fue nombrado por Kirchner O propuesto por Néstor Kirchner Esteban Rigi Fue Ministro del Interior De El presidente argentino Héctor Cámpora Y fue un hombre Muy ligado Y además Muy respetado En su momento Por las organizaciones juveniles Los cuadros juveniles O las organizaciones juveniles Como se las decía en aquel momento Que Lo veían a Rigi En un hombre de su Si bien no coincidían Prácticamente En la generación Pero si lo veían Como un hombre propio Cuando Asume Rigi Como Ministro del Interior En la época de Cámpora Fue uno de los hombres Que firmó La resolución De la amnistía Para todos los presos políticos Que venía siendo Fuertemente pedida Por las organizaciones Armadas Relacionadas Con la juventud De aquel entonces Montonero Farfab Etcétera Con un estudio Con un estudio Muy respetado Y demás La idea De colocar así A un hombre Muy vinculado Con Vudú La verdad que No es De la mejor forma En la que encara El proceso El gobierno De todas formas Habrá que ver Si esto Trasciende El Senado Donde necesita ser Aprobado por los dos tercios De los senadores El gobierno nacional No cuenta con los dos tercios De los senadores Dentro del oficialismo Con lo cual Deberá Trajinar con la oposición Para generar Los consensos necesarios Para que El próximo Procurador De la corte Sea Un hombre Del riñón De Vudú Del riñón De Vudú Como alguien lo definió así Un militante Kirchnerista O K Un militante K Pero vuelvo a la reflexión Es decir Se terminó El kirchnerismo Y empezó El cristinismo Pareciera que es así Mucho de lo que Néstor Kirchner Construyó En sus relaciones El cristinismo Lo está apartando Desde ministros Intendentes Empresistas Empresarios Sindicalistas Y ahora Hombres de la justicia Hombres de la justicia Daniel Rafecas Es un juez federal Que Su pliego Fue presentado Durante el kirchnerismo Durante el gobierno De Néstor Kirchner Con alguna vinculación Cuentan Cercana a Alberto Fernández Por eso también Muchos lo apuntan A Rafecas Pero Al tiempo que esto se dice La nación revela Por lo menos yo lo leí En la nación Revela El miércoles En su edición Los contactos A través de Whatsapp Que es una metodología De comunicación De mensaje con celular Entre el juez Daniel Rafecas Y uno de los abogados De Vudú Casi como hasta Aconsejando Lo que debía hacer Para presentar Las pruebas Entre la justicia Y cómo manejarse Entre los medios Entonces hay Situaciones realmente Muy pero muy extrañas Que ya evidencian Un daño político Serio Por lo menos Para el vicepresidente De la república Están de todas maneras Tratando de evitar Que lo sea Para Cristina Fernández Que es la presidenta De la república Porque además estamos En un tema institucional Serio En la república argentina Que bueno Tiene este tipo De cuestiones Bueno nada más Gracias por habernos Acompañado Nos reencontramos Con ustedes Dios mediante El próximo martes En una nueva edición De esto que es El embudo Que la pasen muy bien Buenas noches Y buen fin de semana Para todos Chao Auspiciaron Este programa Organización La vida por Perón Ariel Frías Secretario general Raúl Álvarez Conducción Clave Seguridad SRL Líder En seguridad privada Citropaz Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Paipintura GS Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Hicum